No conocida Y a Shirley Arika Excelente, aunque él lo nieve Negada Negada Lo que pasa es que tú no tienes cartera en Louis Vuitton Tienes estar feliz, Shirley Bienvenida, chicas ¿Ha visto cómo la vida todo lo incomoda? Sí, ¿no? Ahora lo ves tú a Diego Chavarri ¿Y qué te produce? Me da pena ¿Por qué? ¿Por qué te da pena? Yo sé que tú eres un ser de luz Porque, bueno, no me da pena en verdad, pero... Ya no sonaba raro No, claro, pero teníamos clara No, nada Que, bueno, que esperemos que salga de todo lo que está pasando, ¿no? Ya, pero pregunta Con tu experiencia, con el tiempo corto que saliste con él Lo largo que lo conociste y tal ¿Tú alguna vez viste Un tipo de comportamiento agresivo Hacia tu persona? No, pero una cosa es Lo que ha dicho Alicia Clug Y otra cosa... Bueno, yo tuve un episodio con él hace tiempo En una discoteca ¿Ya? Hace bastantes años Me tiró una cubeta de hielo Me cayó porque... ¿Cómo que te tiró una cubeta de hielo? Sí, esas que te ponen para la discoteca de metal Pero que te vio acalorada, ¿qué pasaba? ¿Pero qué? ¿Te la aventó así? No, no, no Lo que pasa es que creo que fue por celos En realidad no me acuerdo muy bien Porque fue hace bastantes años O sea, pero te tienes que acordar que te tiró De repente le tiró agua No me la tiró con cariño No, no, pero de repente... Claro, el agua De repente le tiró Y eso fue un episodio así Y ya está haciendo eso Claro Por eso quiero que seas clara No, me la lanzó No es que me... ¿Qué pasó? No nos cuentes el final Cuéntanos la historia completa Lo que pasa es que creo que salíamos Bueno, al menos... Creo que salíamos Salía yo sola, creo Y al final, este... Cuando yo llego a la discoteca Ese día habíamos estado juntos Todo el día, creo Y llego a la discoteca de noche Y él estaba con otra chica O sea, todo el día se la pasó contigo Y en la noche chapándose a otra Estaba chapándose a otra ¿Qué? ¿En serio te tomó? Sí ¡Me muero! Pero igual... Ya, ¿pero por qué te tiró la cubeta? Igual, por eso Porque comenzamos a discutir Y a tú lo aclaraste Claro, yo lo cuadré Y él también me respondió Y esa no fue una Después fue otra vez Que también estuvimos en otra discoteca Ya, pero de la clara A tirar tu cubetazo de lleno Y también, sí Y también se peleó con una amiga mía La insultó Porque le dijo ¿Por qué se meten al baño? ¿Y qué tanto se demoran? Y las que... Ey, había cola Estamos haciendo... ¿Y es que le importa, claro? ¿Qué? ¿Pero que le tuvo celos a tu amiga? No, no sé Pero le hizo un escándalo Porque supuestamente Nos habíamos ido al baño Y nos habíamos demorado ¿Y por qué el escándalo No te lo hizo a ti? Que supuestamente era su saliente Porque ella había venido Y me había dicho Amiga, me convence al baño Y le dije ya Entonces yo le acompañé Ay, le he hecho la culpa Y por eso me hizo un escándalo Pero entonces él Tenía un tema con la ira Que rápido se vea foforito Tiene problemas Yo también supe mucho De la relación que tenía con Miluska O sea, ¿y tú crees Que es verdad Todo lo que se dice de él Lo que ha dicho Miluska Lo que ha dicho Melissa Cluck O sea, tú dices ¿No te extraña? Bueno, no creo ¿Qué es lo que ha llegado Al cierre? No creo que hayan Tres locas por ahí, ¿no? Hablando casi la mano No, porque a veces Cuando uno termina Aprovecha y Como que ahora No, pero no creo Bueno, lo que a mí me pasó En realidad A mí me sorprendió Porque no esperas que Discutiendo alguien Te va a tirar algo, ¿no? No No te esperas Y no tienes por qué Y te hizo daño Es que ¿Cómo te vas a esperar Que alguien te haga eso? Obviamente Discutas acoloradamente Va y viene Pero no esperas Que alguien te va a tirar ¿Pero alguien que la discoteca Lo sacó ese día? Porque un chico Que avienta No, no pasó nada ¿Nadie hace nada? No pasó nada Yo terminé llorando en el baño Con todos mis amigos Ahí Tú y el baño Me muero De ahí ya me tuve que ir Yo fui la que me fui No, es que él se fue Para él no pasó nada después Bueno Ahora Hany Portocarrero Tengo unos mensajes aquí Gracias por venir, Hany Gracias, gracias a ustedes Por la invitación Y por permitirme aclarar esto Porque me he visto Envoluprada Tienes mensajes Desde 2010 Sí Pero este no desfallece ¿No? Bueno, es persistente el chico ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tan linda tu fotito Suerte con todo Un besito Cuídate mucho DTV ¿Qué significa? Dios te bendiga No, no sé No sé Me imagino Sí, Dios te bendiga Puede ser Bueno, en verdad La historia empezó Cuídate ¿Qué significa? Sí No No, porque ya le puso Cuídate DTV Dios te bendiga Ay, qué lindo Espiritual Me encanta En verdad Este chico es bueno No, no, no Este chico es un ser de luz Nunca le respondí los mensajes A ver, mire Si te das cuenta Él habla solo ¿O has editado eso? No, jamás Hablaba solo 7 de 10 Cuando ve que no le respondes A las 5 de la tarde Del día anterior No, y hay más No, es el acto siguiente Ah, de 2011 Ah, pero esperó casi un año exacto Mira Hola ¿Qué tal? Cero Ya ¿Te acuerdas de mí? Y tú le respondes Recuerdo que me Eso fue ya la semana pasada Ya Antes de ahorita Ah, pero Ya, ya, ya nos sacó Eso es años antes ¿Qué tal la puntada de placa Que te digo? Ya A ver Recuerdo Que me escribías antes Y me acabo de dar cuenta Que fue en el 2010 Ja, ja Y él pone Para que veas Estabas casada, creo Ja, ja Como diciendo Te tengo una gana De hace tiempo ¿No? ¿Casada? No Jamás Jamás Era un novio Muy celoso Y a tú rajándole el novio Ya, a ver Haciendo catarsis Con el chavarría Ahí dice Si me respondió Él creo una vez Ah, sí ¿Y dónde está esa respuesta? ¿Por qué nos quitas esa parte? No, no, no Lo que pasa es que yo lo voy a reír Mira, miren Así es la historia Él me escribía Siempre me ponía Hola, hola, hola Yo jamás le respondía Porque es una persona Literal Yo no conocía ¿Y por qué no lo eliminabas? No O sea, lo tenía ahí O sea, ni siquiera Hermos amigo del Facebook Es cuando te hablan Te hablan Te hablan Y te llega el usón de otros Entonces Un enamorado que yo tenía Con el que tuve mucho tiempo Me encontró Y me dijo ¿Pero por qué te habla Este hombre, no? Y entonces le respondió Como que haciéndole el pare Oye, no escribas a mi flaco Una cosa así Entonces el viejo Ah, siéntose Presentándose como Como me enamoraba Entonces Diego Le dijo Oye, discúlpame Nunca más la vuelvo a escribir Y como que a la semana O dos Me volvió a escribir Claro, te dice Sí, me respondió una vez Y tú le pones Sí para espantarte Seis años después Seis años después Se pone convenciendo Para que veas Yo tengo interés Claro Asu Asu dice Siguiente pantalla Asu señor director ¿En cuánto es eso? La fecha Mucho tiempo No, es la misma conversación Ja, ja, ja Ya estás soltera Y el martes Ella le responde Sí Ah, porque ahí ya le está respondiendo Sí Ya nadie te va a escribir Bueno, tú le estás abriendo la puerta No, no, no Yo le respondí Porque ya nos presentaron En el concierto de Ozuna Para empezar le está respondiendo Porque En el concierto de Ozuna Fue con Andrea San Martín Sí, sí fue con Andrea San Martín Oye, Andrea San Martín Está pintada como una puerta No sé Yo, yo O sea, a mí me lo presentaron Amigos en común Y por respeto y educación Yo le respondí Porque ya Medio que teníamos amigos en común Pero cero interés de mi parte No, nada que ver Ya Ahora dice Qué bueno ¿Y por qué ese día se fueron? Hablaba porque Habíamos estado en un grupo parecido ¿En el concierto? En el concierto Y tú te fuiste Con tus amigos Claro Yo tenía evento Ya, y siguiente pantalla Señor director Sí, un poco jorobado Dice Por todo lo que dijo ella Pero tranquilo O sea, por lo que dice aquí Melisa Club Sí, pero creo que hay otra parte Pero falta una parte Porque es donde le pregunta ella Sí, acá hay algo Ahí está editado Hay algo que no me cuadra No, es que estás leyendo Otros mensajes No está en orden No está en orden Ah, lo tengo enumerado Bueno, voy a leerle Lo que dice la pantalla mejor Porque esto de acá Me lo han puesto hasta las whiflas Ya Ahora Tú no me puedes Tú no puedes La próxima ponga un numerito arriba Por favor A ver Tú sí no puedes con tu genio ¿No? Cuidado La San Martín es brava Ja, ja, ja Te va a pagar Te va a pegar Si te portas mal Eso lo escribe ella A él Todo tranquilo Especulan mucho Ella le está como diciendo Tú no estás con la San Martín ahora O eso es lo que quieres aparentar Dice Sí, claro El viejo truco Como diciéndole No te hagas el que estás Claro No mientas Bueno, ¿qué más? ¿Hay más, señor director? ¿En serio? ¿Por qué mentirte? Si él nunca miente Ningún truco Relaja Le pone ¿Qué? Claro que estoy relajada ¿Te juras, no? Jamás Como bajándole un poquito de él Claro Bájate el poco Jamás No, para mí no le está bajando Para mí le está conversando Y está siguiendo una conversación Amén entre los dos Se está siguiendo la disc Claro No, cero ¿Le hubiera respondido otro? ¿Hay más, señor director? A ver Jamás Y lo sabe Jamás ¿Por qué lo sabe? Si no lo conoce de nada ¿Por qué se hace el casual? No, porque hace años te escribía Sí, pero Pero eso me diría que lo conocía Bueno, ya Fresh, entonces Ya Sí, fresh ¿En qué andas? Ahora yendo a una sesión de fotos Bueno, primero la maquilladora Luego fotos Siguiente pantalla Sonido al director ¿Y en qué andas? Ahora Ah, chévere ¿Y en dónde son tus fotos? Como diciendo Te recojo O te espero En San Borja ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Le pone Como diciendo ¿Ya terminaste la foto? Pero ya no le respondí Ya Esa fue la última conversación No, no le respondí Luego Este Al día siguiente Esa era Sí, esa era la última Y luego como que pasó unos días más Y me volvió a saludar Y le volví a responder Como que ya habían salido cosas de Melisa Y este le puse Me imagino que debes estar contrariado Con todos estos problemas Y entonces él me puso ese mensaje Ahora Yo no he filtrado estas imágenes Eso quiero aclarar Este Han hackeado mi Facebook Por eso han salido estas cosas No es que yo lo haya buscado Ni que lo estoy sembrando Ni nada O sea, cero con eso Y tampoco quiero que me pongan No sean thrillers De por favor No Tampoco quiero que me pongan Oye, porque en la nota salí como que En el grupo de las conquistas De Chavarri Es como que El galanazo No te preocupes Nadie va a creer algo así Tú tranquila Bueno Mientras Melisa